Muchas veces nos encontramos con que se ponen un montón de recursos o de ideas en relación a esto de hacer cuestionarios, inclusive que a veces hasta circulan por las escuelas para ver si un niño tiene tal o tal cual trastorno, que es un disparate diagnosticar a alguien con un cuestionario, por otro lado, sin escuchar al niño y sin ver qué le pasa y sin ver la situación particular. Pero entonces muchas veces lo que se pone menos recursos es justamente en combatir el maltrato infantil que los niños sufren y que parte de ese maltrato son estos diagnósticos dados así, pero además combatir la violencia que se realiza con los niños y el abuso sexual que es mucho mayor, digamos más amplio y se hace mucho más de lo que se piensa. Entonces muchas veces esto queda disimulado pensando, ah no, este niño nació mal, él tiene dificultades, por eso no atiende en clase, por eso... Y muchas veces, digamos, en la mayoría de las veces, ese niño no atiende en clase porque nos está diciendo algo con este atendero porque tiene otras cosas en su cabeza. Y a veces, algunas veces, este no atender o este moverse o digamos o el no hablar o muchas dificultades tienen que ver con situaciones de maltrato y abuso. Entonces es muy importante que todos conozcamos cuáles son las consecuencias psíquicas del maltrato y del abuso para poder detectarlas. Entonces para no patologizar, ni neurologizar, ni medicalizar a niños que en realidad están sufriendo situaciones difíciles.